buenas bueno hoy les traigo un vídeo que me estuvieron pidiendo preguntando por privado sobre los gastos mensuales que tenemos no lo podía hacer porque todavía no me había llegado el agua o la luz bueno ahora ya llegó todo y tengo los gastos fijos que tenemos mensualmente de luz nosotros estamos gastando este mes gastamos 63 euros me han dicho que viven con las luces apagadas la cuidamos lo normal si salimos de una habitación la apagamos la dejamos prendida las nenas la aprendieron igual salen del baño la pagan salen de la pieza le usamos muchísimo lavarropa con dos nenas chiquitas que sucia mucha ropa entonces lavarropa la prendemos día por medio seguro entonces de luz 63 de agua es bimestral acá nos vino lo que sería mensual 16 euros son muchos lavarropas los platos cocinamos tomamos mate el termotanque que tiene este departamento es chiquito tienes que bañarte rápido así que ahí tampoco se gasta mucha agua no sé si es normal pero bueno de agua 15 euros bueno con el tema del gas este departamento no tiene gas entonces usamos garrafa que acá se le llama bombona en la cocina usamos una garrafa una bombona que ya la traí o sea ya estaba la bombona y la recarga nos sale 15 con 90 15 euros con 90 y después compramos una estufa que es con garrafa con bombona tuvimos que comprar a la bombona compramos una usada la bombona usada nos costó 20 euros para cargarla 15 con 90 también entonces nosotros calculamos ahora durante el invierno vamos a decir 16 porque somos argentinos y redondeamos todo 16 para la cocina y 16 para la estufa después en el verano bueno solo sería 16 no pensé que nos va a durar toda la bombona todo el mes le hago el chocolate a las nenas caliente almuerzo merienda y cena no es que nos ponemos a hacer tortas ni nada porque como no tiene horno esta cocina tiene la garrafa la bombona adentro y quizá por eso gastamos poco gas y bueno entonces de gas mensual 16 euros con respecto a lo que es wifi o wifi como le dicen acá y el cable y las líneas de móvil tenemos la empresa telecable y pagamos 59 euros que tiene el wifi dos líneas móviles con gigas ilimitados y el cable creo que también trae un teléfono fijo pero no se usa el teléfono fijo así que no lo pedimos no lo no lo tenemos en wifi y celular y cable hasta más 59 euros respecto al transporte como no y madre se compró una bici así que va y vuelve la bici no tengo empleo así que no voy a ningún lado nos sacamos todos en la tarjeta conecta que si quieren ver cómo se saca tengo un videíto sobre eso o sea la usamos los fines de semana cuando salimos si vamos a algún pueblo o oviedo después de oviedo a algún otro lugar fuera de asturias y así que yo le puse que gastamos 30 euros el transporte para los para todos durante todo el mes por ahora es lo que gastamos entonces el transporte 30 euros supermercado supermercado tu viejo zapatero como dice una amiga vos podrás salir de argentina pero argentina nunca saldrá de vos nosotros gastamos 400 euros o sea apenas al principio de mes vamos a hacer una compra mensual que viste la compra mensual nunca es mensual porque nunca te dura todo el mes y gastamos más o menos 200 euros y después vamos reponiendo y que carnecita que otro paquete de fideos que pan que leche y llevamos el cálculo y gastamos 400 euros aproximadamente por mes entonces en supermercado para una familia 400 euros comemos de todo no nos cuidamos nada nos damos todos los gustos compramos carne pescado pollo galletita chocolate que cerveza que un vinito y bueno lo más importante el alquiler si quieren abajo les dejo si no lo buscan el vídeo del departamento después le voy a hacer un una renovación porque ponerle la pieza a las nenas está mucho más linda nosotros alquilamos un departamento tres habitaciones dos baños sin gas sin ascensor quinto para escalera tienen sus pros y sus contras 350 euros por mes y el gasto mensual para una familia aquí en riaño asturias es este es nuestro gasto fijo mensual fíjese la diferencia de vivir si viviéramos en oviedo que en oviedo en los alquileres están en un departamento como este de tres habitaciones en contra de 550 600 bueno después obvio siempre hay que pensar que puede pasar algo necesitas un remedio las nenas tienen un cumpleaños el regalito no está contemplado el ocio acá estos son los gastos fijos después bueno se suma si queremos salir a comer si queremos viajar a otro lado actividades como gimnasio las nenas que hacen patines esas cosas eso después les hago otro vídeo si quieren informando bien esos costos bueno díganme qué les pareció si les parece caro si les parece barato si les gustaría vivir en un lugar así chiquito y poder que salga esto o preferirían vivir en una ciudad más grande como viedo gijón hablando de acá asturias no después bueno ni hablar de de valencia madrid o barcelona que les parece si les gustó si les sirvió la información nos vemos chao